Con la ayuda de un compañero de trabajo, empiezan a armar la casilla en Morón. Y después, porque el otro sabía, van los dos y trabajan en conjunto. Hasta el final, cuando la terminan, la trasladan a San Miguel. Y ahí, cuando llegan a San Miguel, no tenían prácticamente nada. Entonces, se juntan con vecinos y llaman una cooperadora, una comisión del barrio. Y organizan un partido de fútbol para recaudar dinero. Con ese partido de fútbol y hacen el Sergio para colocar los cables. Compran los cables y después llaman a la compañía de electricidad que les haga la conexión. Y ya se hace la parte de la red de agua. Y todo eso lo hacen a pulmón, ¿no? Mientras él está trabajando. ¿Qué año más o menos eso? Y eso se casa en el 68, así que cuando se casa, se va a vivir al barrio. Así que entre los años 66, 67, 68, dos años, más o menos, estuvo haciendo la casilla. A mí me gustaría decir algo. Ya que la compañera habló de otro compañero, creo que podríamos nombrar un montón de compañeros. A mí se me ocurre el nombre de Raimundo Villaflor, que formó parte de la RP con John William Cook, que trabajó en TAME, que fue miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas y del peronismo de base. Y podríamos nombrar a Felipe Vallese. Entonces, en realidad, creo que el desafío, así como justo hizo este libro de Sabino Navarro, creo que el desafío lo tenemos nosotros, de empezar a rescatar, recuperar la historia de todos estos compañeros, que hay un montón, hay muchísimos. Si cualquiera pasa por una fábrica de las grandes que había, puede nombrar dos, tres, cuatro, cinco, Sabinos Navarro, Raimundo Villaflor, Barros, o sea, había un montón de compañeros en ese momento, muchos muertos por la dictadura en 1976. Debemos recordar que la mayoría de los desaparecidos son trabajadores, casi el 60, 70% de los desaparecidos son trabajadores. O sea, que hay muchos compañeros. El desafío nuestro, creo, lo digo por ahí de este humilde grupo de escritores que nos hemos juntado, es justamente rescatar esta figura, rescatar para los jóvenes, para lo que él está diciendo de los trabajadores que hoy no están participando. Yo fui miembro de la Comisión Interna de Mercedes-Benz. Hay 14 compañeros desaparecidos en Mercedes-Benz. Nosotros no podemos, se hizo una película, se hicieron un libro, no podemos llegar a los compañeros que están trabajando adentro porque por la precarización laboral, si saben que tienen contacto con nosotros, los despiden de la fábrica. Entonces, nos piden clandestinamente, aunque no lo podamos entender, en la actualidad nos piden clandestinamente porque no podemos poner una placa dentro de la fábrica para reivindicar a los 14 compañeros desaparecidos. Entonces, bueno, creo que el desafío nuestro es reivindicar, digamos, recuperar en documentos, en libros, digamos, la historia para las generaciones futuras, esta victoria, como lo hace Roberto en su libro, y creo que él presta toda la colaboración a todos los que quieren hacerlo, ¿no es cierto? Creo que ese es el desafío nuestro, ¿no? Es el ejemplo que nos ha dado Sabino Navarro y justo que trabajó durante muchos años recuperando la historia.